me dejó en la calle me dejó en la calle eso es para que lo lleve la atención usted es mi mamá me dejó en la calle me dejó en la calle como una basura se lleve en la anterior se lleve en la calle usted no te van a hacer mi mamá me estoy robando y estoy vendiendo droga eso es para que se hable la atención a moncho me dejó en la boca me dejó en la boca y me dejó en la maldita clase como una raja oye como es grave para que vea que uno se muerde muerto me dejó en la calle me dejó en la calle me dejó los coqueros me dejó la puerta me dejó en la calle me dejó la puerta coño Los millones que tienen, nadie de esos guardados no cabe en la cara. Y me dejó las calles, coño. Primero en sus particulares, esa es la calle, coño. Y me dejó los homicidios, coño. Y no estoy loco, ni drogado, ni borracho.